¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar a usted una de las consecuencias más profundas, más trascendentes y más inquietantes de la pandemia de COVID-19 a nivel social. En la segunda mitad del siglo pasado, Arthur C. Clarke, uno de los autores de ciencia ficción mejor conocidos y con justicia, autor de 2001 Odisea del Espacio, autor de Encuentro con Rama, ambos son novelones que le recomendamos ampliamente, autor de un montón de novelas cortas que también son extraordinarias. Él dijo en alguna ocasión que cualquier, además fue muy buen divulgador de la ciencia, un gran amigo de Isaac Asimov, fue un buen divulgador de la ciencia y un extraordinario autor de novelas de ciencia ficción. Asimov fue muy prolífico en la ciencia ficción y bastante bueno, pero no tan bueno como Arthur C. Clarke. Pero eso sí, era un divulgador de primerísima línea. Bueno, se complementaban muy bien y se llevaban muy bien. Clarke dijo en alguna ocasión, haciendo referencia a trabajos de divulgación de la ciencia, que cualquier trabajo que pueda ser desarrollado de igual forma por una máquina o por un ser humano debería ser desarrollado por la máquina. La intención de esta frase era la de señalar que la tecnología podría liberar al ser humano de la labor pesada, cargar cosas, mover cosas, estar repitiendo siempre los mismos movimientos con precisión. Es una situación que rápidamente puede despersonalizar a un individuo. Acuérdese de la famosa película Tiempos Modernos de Chaplin, en donde se caricaturiza de una manera bastante seria esta situación. Eso es cierto. El problema con esta idea es que el sistema económico mundial en general prácticamente no ha evolucionado nada en todos estos años. Los principios, nuestro entendimiento de la naturaleza del mundo y los principios con los que trabajamos para entendernos con la estructura molecular de los virus, los principios que se utilizan para entender lo que pasa en el interior de un átomo, con la mecánica cuántica, etcétera, han evolucionado mucho en las últimas décadas. La tecnología que se deriva de ese conocimiento ha explotado de una manera verdaderamente dramática, sin precedentes en toda la historia del planeta. Decir de la humanidad del planeta viene a ser lo mismo. En un intervalo de tiempo estaba acordándome de las primeras computadoras que tuvimos Ángeles y yo, cada quien por caminos diferentes. Yo recuerdo mi Atari de 8 bits, que era más o menos el tamaño de esta laptop que tengo enfrente, que le digo es bastante viejita y ya tose con frecuencia. Pero esta máquina, así como está, en casi cualquier factor que usted me pueda señalar, es cuando menos un millón de veces más poderosa que la Atari de 8 bits. Ángeles tenía una de las primeras computadoras IBM pequeñitas. Y bueno, pues sus características eran muy similares. En un intervalo de tiempo brevísimo, menos de una vida humana, el cambio tecnológico ha sido brutal, la llegada del Internet. Bueno, el Internet apareció en 1969, pero el Internet abierto al gran público, pues comenzó a finales del siglo pasado. Y no comenzó a tener impacto fuerte, sino hasta que el CERN le regaló a la sociedad humana la tecnología web, que permite hacer las famosas páginas web. Y eso fue lo que detonó el desarrollo del Internet, que ahora ha cambiado tantas cosas en nuestras vidas. El intervalo de tiempo para el cambio en nuestros conceptos sobre la naturaleza del universo y, por lo tanto, nuestra capacidad para hacer tecnología ha sido increíble, fabuloso. Sin embargo, los principios básicos con los que funciona la economía, por ejemplo, los principios que determinan cómo se reparte la riqueza generada por la sociedad humana, siguen siendo los del Renacimiento, en el mejor de los casos. Es decir, que la ética básica del sistema financiero mundial, de la economía mundial, es la ética de la época de Miguel Ángel o de Galileo. No ha cambiado prácticamente nada. La ética y, por lo tanto, las prácticas, como consecuencia de esto, a pesar de que la sociedad humana nunca había generado por segundo tanta riqueza, en un solo día la sociedad humana puede generar, en pesos y centavos, bueno, en dólares o cualquier otra manera que usted escoja, más riqueza que la que generaba la sociedad humana entera en un año en el Renacimiento, pero mucha más. Nuestra capacidad para generar bienes y servicios es verdaderamente apabullante. Y nunca antes habían existido legiones tan grandes de pobres, de miserables, y de personas que no son pobres, pero que con cualquier resbaloncito caen en esa categoría. La clase media en todo el mundo depende de mantener un ritmo de trabajo continuo para mantener un cierto nivel de vida. Solamente las clases más privilegiadas pueden darse el lujo de no trabajar. Si usted revisa algunas de las novelas de Stanislav Lem, por ejemplo, que tanto hemos mencionado, va a encontrar unas caricaturas muy profundas, dolorosas y muy certeras de esta situación. Acuérdese que Lem, además de matemático, era filósofo. Y no le va a costar trabajo encontrar obras de Stanislav Lem. Bueno, regresando de nuevo al tema. Como consecuencia de este retraso ético y práctico en el funcionamiento de la economía, tenemos una situación verdaderamente esperpéntica en el mundo moderno. Tiene tiempo que el ritmo de producción de empleos en algunos rubros es menor al ritmo de destrucción en el mismo rubro. Piense usted, por ejemplo, en las fábricas de automóviles que por años generaron una riqueza grande que se desparramaba en un sector amplio de la economía de los Estados Unidos, por ejemplo, porque había muchas personas que trabajaban armando automóviles. Ahora, en las plantas de ensamble de automóviles, sí, si tiene usted bien puestas las pilas, alcanza a distinguir a algunas personas en la planta. Pero en muchos puntos cruciales, en casi todos los puntos, de hecho, de una planta de ensamblado de automóviles, hay máquinas que están haciendo el trabajo que antes hacían seres humanos. Y eso no solamente pasa a nivel productivo, en las fábricas. Hemos platicado de sistemas de cómputo avanzados que pueden reducir en mucho el esfuerzo, por ejemplo, el esfuerzo administrativo de una ciudad. Piense usted lo que ha sucedido de manera errática en México, pero que ha sucedido de manera más práctica en otros países más avanzados, con el asunto de obtener documentos oficiales como una renovación de licencia, etcétera, etcétera. Esos procesos, en muchos países, ya se hacen exclusivamente por Internet. Es muy difícil que se necesite para ciertos procesos la presencia de la gente. Y como consecuencia de eso, muchos procesos automáticos de renovación de derechos civiles, por ejemplo, para manejar un automóvil, lo que usted quiera, o una licencia para una empresa, para un negocio, etcétera, se pueden renovar por Internet. Eso ha eliminado muchos problemas de corrupción, ha eliminado muchos bloqueos para el desarrollo económico, porque a veces era necesario esperar literalmente meses enteros para conseguir un permiso que ahora en la actualidad se puede conseguir con facilidad en cuestión de unas pocas horas o a veces minutos gracias al Internet y a sistemas de cómputo que hacen el trabajo que antes hacían muchas personas. Este es un asunto que, desde luego, le preocupa a todo mundo, porque la sociedad humana, a pesar de que genere una gran cantidad de riqueza, solamente la reparte y de manera muy restringida a las personas que tienen la oportunidad de participar en el mercado laboral. Las que no, pues, o se buscan algún camino lateral que sea ilegal pero tolerable o de plano se pasan al lado oscuro de la fuerza. Muchos de los problemas de violencia, de criminalidad en cualquier país del mundo están asociados precisamente con la dificultad de acceder a trabajos razonablemente bien remunerados y razonablemente estables, porque además ese es otro de los asuntos que se han venido deteriorando en las últimas décadas, la estabilidad de los trabajos. No solamente que paguen razonablemente bien y a eso agréguele el aumento escandaloso en el precio de ciertos elementos básicos de satisfacción como el precio de las viviendas o el precio de los automóviles. Como consecuencia de esto hay una preocupación enorme con respecto a la dinámica del mercado laboral todos los años. Usted sabe que el foro anual de Davos el foro económico mundial se reúne cada 12 meses para analizar el estado general de la economía del mundo y eso generalmente produce unas protestas enormes pues por lo que venimos comentando que la la forma en la que la sociedad humana da oportunidad de acceder al torrente casi interminable de riquezas que genera es muy limitada y esas restricciones en algunos sitios se están aumentando cada vez es más difícil encontrar un trabajo y encontrar un trabajo que tenga que ver con el talento la vocación de cada persona se hace más y más difícil eso a la larga implica un desperdicio brutal de recursos humanos imagínese que un personaje como Einstein o que un personaje como Alexander Fleming el descubridor de la penicilina etcétera no pudieran encontrar trabajo en la investigación y tuvieran que dedicarse a empacar hamburguesas o tuvieran que dedicarse a manejar un taxi esas labores son cruciales y son necesarias pero si la persona tiene talento para otras cosas el obligarla a hacer algo que no tiene que ver con sus capacidades es un desperdicio del talento y de la vocación y recuerde usted que lo más valioso que tiene la sociedad humana no son los bienes que produce sino la gente que los produce y nuestra capacidad para producir con calidad lo que sea un texto o un automóvil y para mejorar la producción con el paso de los años para mejorar la calidad de lo que se hace es trabajar en aquello para lo que uno tiene vocación entonces en la medida en la que la sociedad humana reduce los espacios de trabajo y esos espacios están cada vez más lejos de la vocación de los miembros de la sociedad humana la sociedad empieza a entrar en una situación de verdadera crisis menos y menos gente tiene acceso a un trabajo razonable que además responda a las necesidades de su persona un trabajo que no solamente le dé para el sustento sino que además no despersonalice al individuo es todo todo un asunto bueno se estima esta es una de las estimaciones de los foros económicos mundiales que se sostienen cada año que para el año 2025 una muy buena parte del mercado laboral quizá hasta la mitad del mercado laboral estará ocupado por máquinas y la otra mitad por seres humanos en qué rubros en los que usted quiera mencionar le hemos comentado por ejemplo que hay sistemas de inteligencia artificial que son capaces de revisar un contrato y detectar inconsistencias y defectos en el contrato defectos que afectan que lastiman los intereses de la persona que lo va a firmar antes ese trabajo lo hacían abogados jóvenes abogados 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 recién egresados de la carrera recién ingresados en un bufete y una de las primeras chambas que se les da a los jóvenes para que empiecen a entrenarse cuando tienen la especialidad apropiada es precisamente que revisen contratos y detecten inconsistencias y detecten cláusulas injustas lesivas para sus clientes bueno los sistemas de cómputo actuales pueden hacer el mismo servicio con la misma calidad y a veces mejor estos servicios ya son accesibles por internet usted entra a la página web correspondiente que hay varias estudia las las condiciones etcétera hace el pago vía internet manda su propuesta de de contrato la que le la que le dieron a usted y el sistema le regresa observaciones y correcciones prácticamente siempre muy atinadas en la mayoría de estos negocios lo que saca la computadora es verificado por una persona para que no se vaya por ahí un error si aparece un error la persona que hace la revisión se lo indica a la computadora y la computadora aprende hay unos sistemas un tipo peculiar de sistemas de cómputo que se llaman redes neuronales que pueden aprender y son la base de muchos de los servicios modernos de inteligencia artificial entonces hay servicios de inteligencia artificial que pueden empezar a desplazar abogados desde luego están los sistemas de diagnóstico clínico que son cada vez más acertados y cada vez más amplios y que pueden empezar a desplazar una buena parte del trabajo que hacen los médicos y lo mismo se puede decir de casi cualquier actividad que no sea directamente manual así que no solamente es el mercado laboral de la gente que trabaja en una fábrica el que está siendo amenazada por la por la inteligencia artificial sino también los trabajos que involucran un desarrollo intelectual y un desarrollo académico amplios incluso en el mundo de la investigación científica así que pues esto desde luego es preocupante porque la población humana sigue creciendo más y más gente menos y menos empleos y los empleos que quedan en muchas ocasiones son empleos que no requieren de un intelecto tan amplio como el que involucra el trabajo de un buen médico de un buen abogado de un buen arquitecto y que no es tan automático como el trabajo que se realizaba en las fábricas en donde se ensamblan automóviles son trabajos por ejemplo cuidar gente dependiente niños personas mayores personas enfermas es el tipo de trabajo para el cual los robots todavía no dan el ancho y cuando lo den los primeros robots capaces de cuidar niños seguramente van a ser muy caros así que por un tiempo ese mercado laboral estará más o menos abierto bueno esta cápsula tiene que ver con COVID-19 y este rollo que tiene que ver con COVID-19 bueno acaba de ser presentado un reporte del Foro Económico Mundial sobre el futuro de los trabajos se piensa que en los próximos años se van a perder 85 millones de puestos de trabajo en 15 industrias diferentes esto suena aterrador déjeme darle una buena noticia se espera que aparezcan 97 nuevos millones de puestos de trabajo los sistemas de inteligencia artificial no trabajan solos es necesario alimentarlos con datos es necesario interpretar la información que generan y en caso necesario reprocesarla es necesario por lo tanto que cualquier empresa que da servicios de inteligencia artificial por ejemplo un bufete electrónico virtual de abogados que analizan contratos de trabajo pues ese bufete va a necesitar gente que revise los contratos que han sido procesados por la computadora los interprete y aprenda a entrenar la red neuronal esa gente no solamente debe saber de leyes sino debe saber algo de computación es un trabajo que requiere de talento y de estudios no se elimina ese puesto de trabajo simplemente cambia de característica se espera también que en todo aquello que involucre creación de contenidos aumenten el número de puestos de trabajo porque hay más caminos diferentes para ofrecer contenidos simplemente vea lo que ha pasado con las producciones de video durante mucho tiempo la producción de video por ejemplo aquí en México estaba copada por unas pocas empresas grandes capaces de tener los equipos la gente las circunstancias para producir una película lo que usted quiera y hacerla llegar al gran público en la actualidad gracias al internet es posible producir y entregar una película de dos horas de buena calidad al público trabajando en una casa con unas cuantas computadoras accediendo a alguna de las nuevas plataformas que hay para hacer llegar contenidos de paga por internet que hay muchas y bueno lo único que se necesita son las computadoras un pequeño espacio donde trabajar y desde luego ese pequeño detalle que no se puede comprar en ningún lado el talento y la vocación para hacer un buen trabajo entonces la gente que tiene esas posibilidades parece que va a tener más oportunidades de trabajo en las estimaciones de estos expertos y esto no no se detiene con la creación de videos o la creación de audios el desarrollo de software es también un trabajo de generación de contenido el desarrollo el progreso de las plataformas de computación teléfonos celulares computadoras personales tablets etcétera los cambios continuos en el sistema operativo la mejora de los equipos lo que permite dar nuevos servicios todo eso va a requerir de gente que sepa programar que sepa pensar y diseñar cosas para estos ambientes y que tenga la creatividad para hacer nuevas ofertas nuevas apps por ejemplo entonces se espera que como consecuencia de esto si se van a perder 85 millones de puestos de trabajo pero van a aparecer 97 millones de puestos de trabajo esta predicción parece un poco más realista hace dos años se hizo una predicción que decía que bueno se iban a crear 133 millones de nuevos puestos de trabajo y que se iban a perder 75 millones las nuevas proyecciones no son ni tan negativas ni tan positivas hay menos menos distancia entre el número de nuevos puestos generados y el número de puestos de trabajo que se que se pierden lo que preocupa es que el ritmo de destrucción de puestos de trabajo sigue aumentando y el ritmo de producción de nuevos puestos de trabajo sigue disminuyendo todavía en la estimación de los expertos del foro económico mundial se siguen creando más puestos de trabajo en términos generales a nivel mundial que el número de puestos que desaparecen claro está eso no es parejo para muchos países es solo en algunos países en donde esto se nota inmediatamente ese es un asunto otro asunto es la crisis de COVID-19 ahora si le entramos a COVID-19 en el foro varios investigadores que se dedican a la economía encuentran que los trabajos que involucran meter datos a una computadora capturar datos que eso ocurre mucho en despachos de contabilidad en oficinas de gobierno etcétera que reciben mucha papelería que hay que meter a mano a través de un teclado a sistemas de cómputo ese tipo de trabajos trabajos de contabilidad y apoyo administrativo todo lo que es el personal que trabaja en oficinas administrativas ese tipo de trabajos se estima que van a disminuir con más rapidez como consecuencia de la pandemia de COVID-19 ¿por qué? por lo que le comentaba antes hace un par de años hace poco no mucho tiempo no sé si un par de años un poquito más la única forma de obtener una renovación de licencia por ejemplo una tarjeta de circulación nueva para el automóvil etcétera involucraba ir a ciertas oficinas tratar cara a cara con personas que recibían papeles los revisaban los sellaban y luego le daban a uno el el objeto por el cual el que uno iba le dan a uno la nueva tarjeta de circulación le dan a uno la nueva licencia el proceso hay que reconocerlo cuando menos aquí en la en general en la Ciudad de México y en y en el Estado de México se había vuelto muy efectivo muy muy rápido pero aún así había que ir al lugar y hacer la cola y ir directamente al banco a pagar obtener la línea de captura impresa en papel pagando en el banco y luego sacar las fotocopias correspondientes de los documentos y llevarlos a mano en X lugar esto no es recomendable por razones que ahora son obvias y como consecuencia de la presión continua que está generando COVID-19 el proceso gradual de reemplazar a la gente que hacía esa labor por equipos de cómputo está acelerando no toda esa gente se queda sin trabajo en algunos casos la gente que trabajaba en esas oficinas atendiendo al público ahora lo que hace perdón es trabajar con las computadoras que procesan los datos pero otras personas sí que perdieron el puesto de trabajo y esto se va a acelerar no solamente en el sector público en el sector privado también como consecuencia de la pandemia lo que se está observando es que lo que en el foro económico mundial le llaman los trabajadores de primera línea la gente que tiene contacto directo con el público están viendo mayores oportunidades de empleo por ejemplo enfermeras gente que trabaja en negocios pequeños de todo tipo por ejemplo en supermercados por ejemplo en tiendas misceláneas donde le venden a uno papitas refrescos ese tipo de cosas trabajadores postales en general los trabajadores de la salud la gente que atiende a niños pequeños la gente que cuida de adultos mayores etcétera demostraron su importancia social crucial para el bienestar de la sociedad durante la crisis y es claro que en los meses y años por venir su trabajo va a tomar más y más importancia ¿por qué? porque cada vez hay más gente mayor porque cada vez hay más movimiento de alimentos y de otro tipo de productos en tiendas pequeñas porque mucha de la economía está evolucionando hacia la aparición de tiendas pequeñas de todo tipo muchas de ellas en cadena por cierto y eso implica abrir nuevos puestos de trabajo el problema es que estos puestos de trabajo generalmente están para decirlo con sus palabritas mal pagados una persona que trabajaba como obrero especializado en una fábrica de automóviles podía ganar una cantidad muy importante en Estados Unidos una época en la que era un orgullo nacional la calidad de vida que tenían los obreros de las fábricas porque ganaban realmente muy bien el problema es que al perderse esos empleos pues sí se abre un nuevo empleo pero no le van a pagar lo mismo atendiendo la caja en una miscelánea que instalando de manera precisa el motor de un automóvil entonces si bien es cierto que los puestos de trabajo están aumentando lo cierto también es que el pago por esa labor está disminuyendo así que aunque aumenten los puestos de trabajo el ingreso promedio de esos puestos de trabajo está disminuyendo total este desde luego no es el análisis completo de lo que pasa en el foro de Davos pero lo que revela este resultado es que a menos que encontremos la manera de incorporar el proceso de desarrollo tecnológico que ha generado grandes progresos en el mundo de la ingeniería de la computación de la medicina etcétera a menos a menos que logremos hacer que la estructura económica de nuestro mundo que el diseño social de nuestro mundo experimente un progreso igualmente rápido nos vamos a topar con una situación realmente desagradable a mediano plazo en la que los puestos de trabajo accesibles para la gran mayoría de la población incluso los más talentosos van a ser puestos de trabajos en cierto modo menos importantes y mal pagados hemos dicho en muchas ocasiones que la ciencia es el principal motor de cambios sociales lo ha sido desde hace ya varios siglos desde la era de la ilustración por ejemplo muchos de los cambios más importantes que llevaron a movimientos como la revolución francesa o la independencia de México fueron inspirados directamente por la ciencia y lo hemos comentado en varias ocasiones hemos hecho la exploración hemos seguido el hilo intelectual que va de uno al otro en la actualidad el desarrollo extremo de la tecnología está colocando a la sociedad en una situación verdaderamente inestable una situación en la cual se genera una gran cantidad de riqueza que se reparte de una manera muy pequeña entre en una fracción cada vez menor del total de la población porque aunque estén apareciendo nuevos empleos el ritmo de crecimiento de la población anula ese proceso de creación de nuevos empleos la necesidad de nuevos empleos aumenta año con año porque la población crece más rápidamente que los nuevos empleos entonces estamos llegando al punto en el que vamos a necesitar como lo comentamos desde hace ya años en este y en otros espacios a tener que incorporar de una manera más completa a todas las ciencias en la discusión de cómo queremos reestructurar una sociedad es necesario que toda clase de personas que se dedican a hacer ciencia incluyendo gente que se dedica a las ciencias sociales participe activamente en este tipo de foros y ofrezca recomendaciones que resulten efectivas a las que se les haga caso para construir una sociedad más justa que le dé mayor dignidad y calidad de vida a más y más gente es posible claro que es posible solo falta que como colectividad nos demos cuenta de cómo están las cosas y encontramos la manera de darles la vuelta gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias